Hola chicos y chicas, para hacer nuestros moños vamos a ocupar listón, listón de este que es celosa, vamos en el color que ustedes vayan a necesitar, yo aquí tengo varios colores y tengo este que está muy bonito para el mes patrio y vamos a ocupar también estas etiquetas que bueno aquí podemos cortar el tamaño que nosotros queramos y si van a comprar de la Janel el número es 25 de estas vamos a ocupar, yo aquí ya las tengo y vamos a ocupar tijeras y silicón, vean la pistolita de silicón, yo aquí ya la tengo prendida para que vaya calentando mientras hacemos los moños y bueno y aquí les mostré lo que le vamos a necesitar, qué les parece si hacemos uno para el mes patrio que ya se acerca, entonces vamos a, este no es de tela, este es de celosa que es material plástico y para hacer un moño de unos 15 centímetros de diámetro vamos a ocupar 6 metros este listón mide 3 y medio centímetros, no sé si alcancen a ver ahí, 3 y medio de ancho ya que tenemos aquí los 6 metros medidos, cortamos y lo que vamos a hacer es, vamos a medir los 15 centímetros que queremos en el tamaño que queremos hacer el moño vamos a hacerlo fácil, medimos los 15 centímetros ahí están, aquí pueden ver, no sé si alcancen a ver los 15 centímetros y ahí vamos a doblar así doblamos y vamos a seguir hasta que terminemos el listón ya tenemos aquí nuestra cinta si, ahora vamos a doblar así bien, así y lo que vamos a hacer es cortar aquí vean, así de esta manera bien y vamos a cortar un poquito más de este vean, le vamos a dejar un pedacito así chiquito, como de medio centímetro vamos hacia el otro lado de listón la gente quiere quedarse aquí, aquí quiere que quede este en el video se va, mira vamos a ver y vamos a seguir aquí y que Y bueno, ya tenemos aquí los dos lados. Vamos a ver que de la parte de atrás no esté muy grueso. Porque si no, va a ser más difícil. Vean, aquí está este un poquito más grueso. Le vamos a quitar un poco más. Vean así. Así. Y vamos a unir estas partes así. Así. Vean. Ahora lo que vamos a hacer es recortar un poquito de cinta del listón que ustedes quieran. Yo voy a ocupar el blanco. Como pueden ver, saqué una tirita de este listón. Le saqué una tirita. Es del mismo listón, se lo cedan. Y vamos a amarrar. Así bien. Vamos a hacer un doble nudo. Bien apretado, lo más apretado posible. Y este lo vamos a aventar hacia abajo. Y después vamos a ir sacando los gajos de aquí. Este es el que va a quedar volando. Y vamos a ir torciendo. Así. Torcemos. Quiero que sepan que hacer estos moños es muy fácil. Como pueden ver, a este le pusimos 5 metros y medio de este listón. Le vamos a dar solo una vuelta. Como pueden ver, desde la raíz. Aventamos hacia allá. Volvemos del centro y damos vuelta. Centro, estiramos y damos vuelta. Y así nos vamos a ir con todo el listón. Y así nos vamos a ir con todo el listón. Muy importante, tienen que dejarle la cantidad que les comencé, como medio centímetro, para que nos quede, no se nos revienten los gajos que estamos sacando. Así quedó nuestro moño. Qué hermoso, como ven, para estas fiestas patrias. Lo pueden utilizar hasta en el pelo. Está muy bonito. Bueno, ya estas partes que bajamos aquí abajo. Bien. las vamos a recortar si ustedes quieren estas partes les voy a mostrar aquí un ejemplo bueno estas si las vamos a cortar si lo van a utilizar en el pelo con estos hilitos pueden amarrárselo ahí en su chongo donde tengan su chongo pues con estos hilitos lo amarran y le cortan el exceso también ya si ustedes quieren dejarle estos que quedaron a los lados los dos nada más hacen esto así y aquí en la parte de abajo doblan vean doblan así y lo único que van a hacer es esto así del otro lado igual doblan si se lo van a poner en el pelo pues solo van a amarrarlo y ya esto queda hacia los lados ahora si ustedes gustan el medio metro que dejamos extra ahora si le van a poner que quede el listón más largo en este momento en este momento vean así vamos a hacer esto así como pueden ver así y vamos a pegar esta parte aquí como pueden ver esto se los voy a cortar para que quede el listón largo aquí yo ya le pegué aquí con silicón este y este otro lado y ya lo tenemos ahí listo ya tenemos aquí nuestro moño ahora vamos a cortar el cuadrito que le vamos a poner para que si ustedes lo van a pegar en alguna bolsa de regalo o alguna caja de regalo pues van a tener ya nada más para pegarlo así muy importante con todo y el papelito ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner silicón aquí vean así aquí pueden ver ya está el silicón vamos a pegar este aquí de este lado así y después de eso vamos a pegar la cinta así espero se haya visto bien el proceso y le vamos a dejar las puntas como les mostré en el otro paso a ver si escuchan son los vecinos que hoy es domingo y están de pachanga así es como queda quitamos el papelito este así y ya podemos pegar en cualquier lugar vean ahorita no lo voy a ocupar entonces así así queda nuestro moño así así así